Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de costura con burda. En este vídeo te llevaremos paso a paso a realizar un proyecto de costura adecuado para principiantes. Vamos a coser un bonito loop. Hay muchas helas diferentes que son adecuadas para hacer un loop, como los géneros tejidos, el punto jersey o las acogedoras telas tricotadas para la temporada de frío. Nosotros hoy vamos a revisar nuestro modelo de un suave punto jersey de algodón de C. Pauli. Al coser con jersey, lo mejor es utilizar una aguja para jersey. Tiene punta redondeada y no estropea la malla. Para empezar, coloca la tela derecho contra derecho a mitad de la anchura. Los orillos quedan uno encima del otro. Dibuja la tela un rectángulo de 62 x 70 cm con una regla y un rotulador mágico. El lado corto queda en dirección del sentido del hilo. Los márgenes de costura ya están incluidos. Recorta el rectángulo siguiendo las líneas. Ahora dobla tu tela cortada a lo largo por la mitad con el derecho hacia adentro. A continuación, fija los cantos superpuestos con alfileres para que no se deslice nada al coser. Para los tejidos jersey, es mejor utilizar una puntada elástica como la puntada en zig zag. Para que la costura quede bonita y elástica, ajusta la puntada en la máquina de coser. Utilizamos la máquina Puff Quill Expresión 720. Asegúrate de probar primero la largura y la anchura de la puntada en un retal de tu tela. Luego, cose los cantos largos juntos a una distancia del canto de un centímetro. Si utilizas una tela de punto jersey, no se necesita hacer un dobladillo en el margen, ya que no se deshilachará. Sin embargo, para obtener un buen resultado, plánchalo antes de girar el loop. Para ello, ponla en posición horizontal sobre la tabla de planchar. La costura está en el centro. Después, plancha los márgenes juntos en una dirección. Ahora puedes girar el loop. Luego, coloca las dos aberturas juntas en la costura, con los lados derechos de la tela superpuestos. Empieza por la costura y sujeta con alfileres la abertura del loop hasta donde sea posible. Ahora, cose solo las dos capas de tela sujetas con alfileres. Al hacerlo, comprueba que ninguna otra parte del loop quede debajo del prensatelas. Para la costura, vuelva a utilizar la puntada en zig-zag y cose el loop hasta donde sea posible. plancha la costura abierta un centímetro hacia adentro a lo largo de la costura. Coloca los cantos sin planchar uno encima del otro y sujétalos con alfileres. Entonces puedes fijar la abertura de la costura cerca del borde con unas puntadas y tendrás listo tu loop. ¿Fue más fácil de lo que pensabas, no? Encontrarás más accesorios y proyectos de costura fáciles en nuestra sección de accesorios Burda y en BurdaStyle.es. Esperamos que hayas disfrutado nuestro tutorial y te esperamos la próxima vez. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Este ha sido producido con la amable colaboración de nuestros socios Sepaulí, Paf, Prim, Guterman y Schmetz. Puedes consultar todos los productos utilizados en el Infobox. ¡Que te diviertas cosiendo y hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!